Y en otro tema, la mesa redonda de la Policía Urbana de la Ciudad de Los Ángeles y una coalición de líderes defensores de los derechos civiles rinden un homenaje en la ciudad de Watts para conmemorar los disturbios de hace 50 años que fueron ocasionados por los temas como la pobreza, el desempleo, violencia policial y crimen. Luce Castellanos tiene los detalles. Dulce, buenas tardes. Así es, Hilda, mientras se conmemoran los 50 años desde los disturbios de Watts, los esfuerzos para crear mejores relaciones entre la policía y la comunidad continúan, pero no solamente aquí en Los Ángeles, también a nivel nacional. En la misma intersección de la calle 116 y el Boulevard Avalon en Watts, donde iniciaron los peores disturbios de esa época, hoy se conmemoró 50 años de seis largos días de disturbios. Tenemos que mejorar las condiciones, no solamente en esta comunidad, pero en todas las comunidades urbanas por todo el país. Y de pedir a la policía que también nos ayuda y cooperan de manteniendo el paz. Todo comenzó el 11 de agosto de 1965, cuando la policía detuvo a un conductor afroamericano, supuestamente por conducir bajo la influencia del alcohol, ante la mirada atónita de residentes de la zona, quienes estaban cansados de un sistema económico y político que los mantuvo aislados por años. Y la creciente tensión entre la policía resultó en enardecidas protestas. Estamos aquí otra vez, parecida a esas personas que dio promesas de dar inversiones y trabajos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han cumplido con las promesas? La violencia resultó en 34 muertos, más de 1.000 heridos y casi 4.000 arrestos y aproximadamente 40 millones de dólares en destrucción a propiedades y negocios. La Guardia Nacional finalmente logró restaurar el orden. Pero líderes de derechos civiles dicen que 50 años después, el área de Watts no ha progresado mucho, en lo que ahora habitan más del 70% de latinos. Tenemos mucho trabajo para hacer, para trabajar nosotros como una comunidad de afroamericanos y de latinos, mexicanos, de Honduras, de Guatemala, donde sea, para que esas comunidades sean mejor. Se especula que mañana se lleven a cabo más eventos para recordar los hechos que hace 50 años marcaron el sur de Los Ángeles y más que nada para que surjan más oportunidades para el mejoramiento de estas ciudades del sur de Los Ángeles. Regreso contigo, Hilda.